Esta mañana viene conmigo mi esposa, así que me gustaría que mi esposa les diga un saludo. Dios les bendiga hermanos y amistad. Doy gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar en este lugar. Y quisiera verdad saludarlos con una porción de la escritura que se encuentra en Efesios 1.3 que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición celestial. Dice verdad que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y eso es algo maravilloso cuando nosotros podemos entender desde cuándo el Señor puso sus ojos en nosotros. Es algo preciso y me maravilla saber que aún perdiendo el sangre en el vientre de mi madre Dios desde ahí ya había puesto su mirada. Y eso debe hacernos sentir bendecidos, agradecidos que Dios ya no tenía algo reservado. Algo maravilloso. Dios les bendiga hermanos. Y verdad deseo en el Señor que el Señor siga bendiciendo la iglesia, su vida, verdad de cada uno de ustedes, a los siervos que trabajan con ustedes, que el Señor siga añadiendo cada día verdad para la iglesia, los que han de ser salvos. Dios les bendiga. Y esta mañana vamos a hablar de este texto que está aquí en Lucas capítulo 14 versículo 25 en adelante. Dice la Biblia de esta manera. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no ocurreis a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer una dequielos. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra él con 20 mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, que no puede ser mi discípulo. Siéntense. Gloria a Dios. Siéntense. Amén. Y alaben el nombre del Señor. Amén. Mis amados hermanos, mis amados amigos, hermanos, he considerado, he considerado, firmemente, seriamente, a uno de los ministerios más prodigiosos, estoy refiriéndome al ministerio del Señor Jesús. Un ministerio en cuanto a la predicación del Evangelio, un ministerio irrepetible. nunca se vio algo como lo que él mostró. Jamás se miró algo como lo que él mostró. ¿Quién había mirado antes una manifestación poderosa de ver que los ciegos miraban, que los mudos hablaban, que los paralíticos se levantaban? ¿Quién había mirado que los muertos de días ya de muertos salieran de las tumbas resucitados? Eso le llamo ministerio prodigioso. El gran impacto que causó en la gente que miró, que lo vivió y aún ellos aceptaban, nunca hemos visto tales cosas. Y saben ustedes que de esta grande verdad se desprende lo importante a la gente comúnmente le gusta ver, le gusta ver, le gusta estar y es ahí donde se desenvuelve el ministerio de Jesús rodeado de multitudes de personas. Siempre hay en sus predicaciones hay miles de personas que están ocurriendo, que están llegando, que les gusta cómo enseña, les gusta cómo predica, les gusta los milagros que él hace, están ahí y sabes amado hermano, pero resulta que en esas multitudes hermanos yo las clasifiqué, clasifiqué a las multitudes en dos grupos solamente, dos grupos, el primer grupo es el más común, el grupo de los que solamente oyen, los que solamente que digan, a eso obedecen las multitudes que están ahí, son gente que va, que les gusta, que les satisface, inclusive muchos de ellos iban buscando un milagro, pero se clasifican solamente en ese primer grupo, son personas que simplemente son oyentes, nada más, son solamente oyentes, las personas oyentes, son aquellas que no crean compromisos con alguien, solo quieren, nada más, y en esa clasificación de gente, el primer grupo, es un grupo de oyentes, las primeras personas que van a una reunión, van a escuchar, todos fuimos algún día en esa condición de oyente, voy a escuchar, voy a ver, voy a saber de qué predican, voy a saber de qué hablan, soy un oyente, pero no te puedes quedar toda tu vida en ese grupo, el primer grupo es la gente que oye, la gente que le gusta estar, le gusta ver, le gusta escuchar, y en ese grupo mis amados hermanos, eran miles de personas, miles de personas, el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, esa palabra multitudes, no digas que estamos hablando de 100 personas, 200 personas, la Biblia nos habla que eran arriba de 5 mil, que lo seguían a donde fuera, donde él estuviera, la gente iba a los montes, iba a los cargos, iba allá a las playas, donde el Señor estuviera, la gente venía porque quería no ir, pero sabes, hay una cosa importante, que las personas, hermanos, no solo pueden quedarse en ese nivel de oyente, por eso es ahí cuando el Señor les habló la siguiente palabra, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y a su propia vida, no puede ser de discípulo, es ahí donde el Señor quiere que las personas tomen una decisión, sin enfatismo de la gente, de las personas que les gusta que les hables del Señor, sin compromiso, tú debes tener amigos que dicen mira a mí platícame todo lo que quieras háblame de Dios es más me gusta que me hablen de Dios ven a mi casa cuando quieras si compromiso alguien te dice mira para mí todo es bueno si vienen los testigos de Jehová que me hable si vienen los mormones no importa que me hable todo es bueno pero no hay compromiso ese es el gran problema de la gente la gente dice a mí me gusta escuchar que bueno que te guste escuchar pero en algún momento de la vida necesitarás tomar una decisión porque después de lo que ves de lo que oyes de lo que entiendes tendrás que cambiar de grupo no te puedes quedar con los oyentes según la biblia dice que cuando las personas oyen la palabra nace la fe en sus corazones la fe viene por oír por oír la palabra de Dios y cuando la gente oye la palabra de Dios va a llegar un momento de verdad en las que tienen que tomar una decisión muy seria muy seria a eso nos orilló el señor yo me sentiría muy contento de ver a una multitud de gente que quiere escucharme yo me sentiría valiosamente me sentiría contento wow cuanta gente me quiere escuchar que bonito que hay una multitud de gente que me quiere escuchar y de que sentiría si no esa multitud de gente pierde de que se diría que hay una multitud de personas que quiere escucharme pero no quieren salvarse hablando de las multitudes que de repente a uno como predicador lo apantayan digo yo me acuerdo cuando yo era estudiante del instituto virgo allá por 1990 saben no era yo predicador todavía ni lo soy creo pero me invitaron a un evento alguien de por allá de un ranchito de Hidalgo me invitó a un evento de su iglesia hermanos fíjate no sé qué fue a decirles allá pero me invitó a predicar y cuando llego yo a ese pueblo hermanos y ahora hay mezcladoras hay equipos para grabar en aquellos años las personas ocupaban las famosas grabadoras con casete oye y cuando yo entro al recinto aquel que era un chamaquito imagínate en aquellos años tenían casi 17 años y cuando entro ahí allá atrás estás en una plataforma donde estaban todas las grabadoras y que es para qué es que te van a grabar la predicación porque les dije que viene un hermano de Pachuca y están contentos esperando ya estaba más nervioso que nadie por un lado me daba gusto que el templo estaba grande estaba reventando y la gente quiere escucharme pues el señor no las doscientas trescientas quinientas estuvieron ahí lo seguían multitudes de personas miles de gentes todos los días pero el señor no se interesa tanto en que venga una multitud de diez mil y que venga diámetro el señor quiere que la gente cambie de nivel y que se convierta de un oyente a un discípulo de eso hablamos esta mañana de un oyente a un discípulo de eso se nos hablamos oyente y luego discípulo porque la gente no se compromete con Dios esa es la pregunta porque la gente no se compromete y solamente le gusta que le hables que le hables que le hables nada más tal vez porque no he entendido porque cuando la gente entienda que seguir a Jesús no es solamente para oír lo que dice sino para hacer lo que quiere no quiero oír solamente lo que dice quiero hacer lo que quiere hay diferencia en eso hay diferencia entre oír lo que dice y hacer lo que quiere hay diferencia pues aquí está el detalle como dijo aquel no solamente quiero saber no quiero hacer quiero hacer por eso mis amados hermanos el Señor les vierte esta palabra y les dice cuando vio a las humildes que lo siguen si alguno viene a mi le habló a todos esos miles que estaban ahí esa mañana y no aborrece a su papá o a su mamá o a su madre o a su mujer o a sus hijos o a sus hermanos aun si no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo que está hablando el Señor en esa primera parte cuando usted lee la Biblia que debes aborrecer padre madre mujer hijo hermanos familia todo a que se refiere Dios no está diciendo que odies a tu papá que odia a tu mamá Dios no está diciendo que odies a tu señora o a tus hijos no le está hablando de esa palabra esta palabra aborrecer se traduce como si tu prefieres mejor a si para ti es más valioso tu papá que el Señor si es más valioso a tu mamá que Dios si es más valioso tu esposo tu esposa y tus hijos que el Señor a eso se refiere esta palabra que lugar ocupa Dios en tu vida y esta palabra dice si tu quieres que bueno que estás acá pero si tu no has tomado la decisión de ser discípulo te puede decir de que se trata si no me amas más a mi por encima de todas las cosas tu no puedes ser discípulo porque lo dijo el Señor porque para entregarse al Señor alguien dijo que hace falta ser valiente lo cree hace falta valor primero toma la decisión toma la decisión de entregarte al Señor toma la decisión de no solo ser un oyente toma la decisión de seguir al Señor no oyendo lo que dice no haciendo lo que quiere toma esa decisión y cuando tengas que tomar la decisión ahora bien tienes que estimar los riesgos ¿cuántos saben que seguir Jesús tiene Jesús y quiero que lo sepan cuántas veces la gente dice si aceptas a Jesús se acabaron tu problema si tú aceptas a Cristo mira se acabó tu problema no se acabó recién empezando porque tienes que saber que la gente que ama al Señor la gente que sigue al Señor para empezar hay un lío serio que va a enfrentar a partir de que de que tocó la decisión de ser un discípulo de Jesús que viene enseguida según la palabra del Señor viene la presión de la gente viene la presión de papá la presión de mamá la presión de la esposa la presión de los hijos la presión de los amigos ¿por qué dejaste la religión que tenías? y ahí está una presión que va a empezar ahora porque decidiste seguir a Jesús y como ya no quieres ser un oyente ahora quieres ser su discípulo quieres dejar de solamente oír lo que dices no, ahora vas a hacer lo que Él dice vas a hacer lo que es voluntad aquí viene el asunto serio la gente te va a obrecer por causa de tu fe ¿cuántos lo saben? ¿cuántos ya lo vivieron? que por causa de la fe que recibimos en Cristo de Jesús la gente nos dio la vuelta y no solo dejaron de hablar de hablarnos a nosotros no, hablan mal de nosotros ahora oye no te espantes esto así es esto es natural así sucede esto es lo que dijo el Señor no piensen que vine a traer paz digo el Señor no vine a traer pleito entre el hombre con su hijo entre la mujer con sus hijos entre ellos van a pelear por causa de mí y fíjate lo que dijo el Señor a usted ustedes le dijo el Señor a sus discípulos serán aborrecidos por causa de mi nombre la gente la gente no te va a aceptar de buena gana que hayas dejado una fe vana y que ahora andes diciendo aleluya la gente no está contenta con eso no te espantes esto así es la gente que ama el mundo el mundo los ama a ellos la gente que sigue la corriente del mundo el mundo los ama el mundo los ama pacha es más hasta las chéves te invitan pero dile que te entregaste a Jesucristo y vas a ver qué problema vas a ver que las cosas no son tan fáciles es uno de mis textos favoritos San Juan 17 14 de mis textos favoritos algo que quiero que la gente que toma la decisión de seguir a Jesús quiero que lo sepa porque no quiero que la gente se engañe a eso se refería el Señor el Señor decía quieres ser mi discípulo te voy a platicar de qué se trata para que después nos digas por qué no lo pensé mejor si yo hubiera sabido que esto haciera mejor no me entrego al Señor a eso se reconocía al que me quiera ser la torre primero piénselo bien no sé que no pueda acabarla se refería a las consecuencias de la decisión tomada es muy importante hermanos la gente que ama a Jesús el mundo nos aborrece San Juan 17 14 que dice yo les he dado tu palabra y el mundo nos aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ponen en cuenta esta palabra cuando la gente recibe la palabra del Señor el mundo los aborrece el mundo les da la espalda el mundo los maltrata por causa de la decisión que tomaron a partir de que oyeron fueron oyentes fueron oyentes la fe nació en ellos tomaron la decisión de hacerse firmes en el Señor de seguir al Señor de obedecer lo que Él dice ahí está el detalle cuando la gente comienza a hacer lo que el Señor enseña en su palabra hermano la gente tiene ya un problema el mundo los aborrece bendito sea Dios ahí en las montañas arriba de Tlapa más para arriba hay un pueblo de gente indígena del pueblo de Coixapa por Zapotitlán Tablas y saben que en ese lugar hay una cueva grande donde dicen que ahí se manifiesta no sé quién y la gente tiene que ir a pedir permiso para no sé qué pero tienes que participar con cooperaciones tienes que esforzarte por dar la comida para tantísima gente bueno hacen celebraciones grandes y le toca a cualquier individuo que tiene que pagar esas grandes cantidades y resulta que en ese lugar se convierte en el Evangelio un muchacho se llama Eufemio Eufemio se convierte en Cristo Jesús y a él le decían que no cualquiera se acerca a Dios y cuando va a la Biblia se da cuenta que Dios está cerca del hombre más cerca de lo que el hombre se imagina y el hombre comienza a leer la palabra de Dios y se da cuenta que lo que está haciendo que las grandes cantidades de dinero que invertía para honrar a quien sabe quién se da cuenta que no sirve de nada porque Dios no le está recibiendo nada a él cuando él comprende la palabra se entrega a Jesucristo le comparte a sus hermanos a su padre a su madre a su familia y se entregan al Señor toda su familia entonces el mundo los como que ya no van a cooperar y que con que ahora son aleluya van a cooperar porque van a cooperar y hay una presión allí si les contara cuantas cosas ellos han sufrido por causa de Jesús y sabes que dicen ellos que no vuelven que no regresan más que ya conocían la verdad y la verdad los he hecho bien cuando la gente entiende aleluya cuando la gente entiende cuando la gente pasa de ser oyente perdón pasa de ser oyente se convierte en un discípulo cuando lo entiende pero necesita asumir las consecuencias de su decisión porque el Señor dijo a todos los que le di tu palabra el mundo los aborreció porque ya no son del mundo mi padre mi padre ya está con Cristo murió hace unos años atrás pero mi papá fue un hombre muy importante en mi pueblo hermanos mi papá llevó mucha ayuda muchos beneficios a su comunidad fue un hombre entregado a servir a su pueblo fue un hombre hermanos que de verdad llevó tantos beneficios a su pueblo hermanos sabes y era famoso mi padre pero el más famoso porque era bien borrachino compuso hasta proverbios para el mundo de los borrachos muchos proverbios para los borrachos la gente todavía los recuerda y cuando se dieron cuenta que mi padre don Nicolás se entrega a Cristo oh ese hombre tan querido tan apreciado en el pueblo yo no vi hermanos yo vi cuando sus amigos le hacían bromas y le tiraban indirectas pues más directas que nada ofendiéndolo insultándolo buscando que él se desesperara que él se enojara y volviera atrás sabes yo vi a mi padre agacharse y cerrar su boca sin responder nada es que cuando la gente decide entregarse a Jesús tiene que saberlo el mundo no te va a aplaudir cuando la gente decida amar al Señor el mundo no te va a aplaudir el mundo te va a presionar para que regreses el mundo te va a presionar para que vuelvas para que te desestabilices y aguas porque el enemigo más grande no es netamente tu compadre el enemigo es familia los que están en corte porque crees que Jesús aquí está clasificación tu papá tu mamá tu esposa tu esposo tus hijos tus hermanos vas a tener líos con ellos para empezar por causa de que de la decisión que tienes que tomar alguien alguien se va a mejor contigo si tú no lo entendiste jamás si no lo viste así cuando vengan las consecuencias alguien va a decir pensé que era más fácil ¿saben qué? siempre no ya me voy de regreso platico el testimonio de mi familia lo testifican muchísimas veces que cuando nosotros conocimos a Cristo Jesús la abuela mía la abuela mía nos llevaba todos los domingos pan y leche éramos muchos hijos de paz éramos once jovenazos ojos pequeños como que la abuela se controlía de nosotros y nos llevaba pan y leche todos los domingos la abuela y el día que a la abuela le dimos la noticia de que habíamos aceptado el evangelio de Jesús el día que le dijimos que el papá nuestro ya no era un borracho estaba cambiando su forma de vivir todos esperábamos que la abuela se pusiera contenta porque al fin su hija iba a estar feliz porque su esposo ya no era un borracho ¿qué creen? no pasó así la abuela se enojó demasiado la abuela nos amenazó y nos dijo que si no cambiábamos nuestra forma de pensar no tendríamos más abuela menos le chimpán le dijimos adiós a la abuela primero y a la leche y el pan por años por años la abuela no nos dio no nos visitó ese es el costo si amén cuando uno es borracho le sobran amigos para matar pero dile ya soy cristiano y va a saber que se le dio tiempo de prender fuego como el pensamiento que dijo el pastor va a su plazo pero no te preocupes dijo el señor acuérdate que si a mí me hicieron eso que él no hará contigo porque crucificaron a Jesús todos los tenemos sabemos que fue por expiar nuestros pecados lo sabemos pero lo que les pudo mucho a los fariseos fue la forma en como les decía las más grandes verdades que nadie jamás les había dicho por eso lo odiaba por eso les decía por eso la gente odia mis discípulos porque no son del mundo como tampoco yo soy de como estamos siguiendo una visión diferente no somos del montón aleluya es interesante tienes que comprender cuando tienes que decidir voy a seguir a Jesús tienes que estar consciente alguien que va a aborrecer por causa de Cristo pero si estoy consciente que así va a ser yo voy para adelante que me deje de hablar que me deje de hablar no me importa que voy a seguir a Jesús es para que lo que lo sepan porque esto va a pasar cuando dije que estaba en la montaña y en el río predicando donde se convierte el premio ese día prediqué lo que cuesta seguir a Jesús yo no sé por qué prediqué eso pero resulta que cuando yo acabo de predicar allá afuera me aborda y me dice ¿cree que podamos hacer una iglesia en mi pueblo? ¿cree que podamos predicar en mi pueblo porque en mi pueblo no hay evangelio? ¿soy el primero que se ha convertido? ¿cree que se puede? claro ¿sabes? cuando establecimos esa obra ahí a la siguiente semana se viene toda una serie de problemas contra ellos los presiona la gente les quitan el procampo a los separadores del campo fertilizantes y todo les quitan a las hermanas que están en el programa de oportunidades las quitan del padrón también porque ya son aleluyas les prohibieron a los hijos de los hermanos ir a la escuela del pueblo por causa de que ya son aleluya se vieron toda una serie de problemas tan fuertes los sacaron del pueblo de los hermanos a mí dejaron todos el pueblo me hablan cuando están en Tlapa en una ciudad más grande de la región de la montaña pastor estamos aquí en Tlapa que pasa pastor ya nos sacaron del pueblo nos murieron que hacemos el pastor y les dije y como ustedes están como se sienten bien bendecidos pastor sabemos que es por causa de Cristo no les dije y que están haciendo ahora de entrada todos estamos en ayuno buscando la voluntad del Señor pastor no se preocupe aquí estamos todos juntitos aquí en Tlapa esperando sus indicaciones ¿sabes? yo subí a ese pueblo cuando llegué y había una multitud de gente porque ellos dijeron es que tampoco estamos solos tenemos un pastor ¿y quién es un pastor? se llama San Gustavo aquí lo queremos y mandaron llamar y llegué ¿sabes hermano? a pesar de todo y de que las leyes fallaron a nuestro favor favoreciéndonos hermanos para los hermanos ha sido muy difícil tener vida ahí en su pueblo dentro de su mismo pueblo ahora tienen ya otro nombre ellos como el pueblo cristiano vienen en su mismo pueblo en su misma casa pero tienen otra delegación un sello nuevo todo diferente aunque están ahí todavía no pueden ir a la escuela los hijos van hasta la cabecera municipal ha sido difícil pero sabes están bien contentos saben que ese es el costo de ser diferente de ser un discípulo de Jesús porque seguir la corriente del mundo es fácil y no hay problemas ser un borracho es fácil no hay problemas todo el mundo te aplaude pero sigue a Jesús y vas a ver como la gente te da la vuelta en su forma de ser como la gente da la vuelta en su forma de tratarte ese es el costo de ser pero eso es Dios pero gózate gózate amado hermano porque la palabra dice que para esto hay grande galantón el Señor le ha preparado hermano un lugar hermoso donde todos aquellos que le siguen fielmente y que soportan algunas aflicciones por causa de su nombre dice la palabra donde estaremos para siempre con él quien escuche Dios tiene un costo seguir a Dios no es tan fácil no es tan fácil hermano porque creen que dicen que solamente los valientes van a arrebatar el rey de los valientes porque hay gente que dicen que no tiene hermanos la disposición de soportar la presión del mundo los primeros discípulos fueron metidos a presión después de la curación del cojo del paralítico viene el gobierno y toman presos a los discípulos ¿verdad? y después de haber les dado una buena sacudida ¿eh? les meten presión les dicen no queremos que sigan predicando más en ese nombre ¿nombre de quién? el nombre que sobre todo hombre ante el cual dice que toda rodilla se tiene que doblar ¿sí o no? toda lengua debe confesar que Él es el Señor porque Dios no queremos más predicación está prohibido predicar y si vuelven a hacernos los volvemos a tomar y les volvemos a golpear dicen ellos no hace falta que pensemos tanto mira si nos vas a dejar ir quiero que sepan algo nosotros no vamos a poder dejar de predicar no podemos dejar de hablar de Cristo ¿sabes hermano? la gente que llama a Jesús se atiende a las consecuencias aleluya la bendición es que no es para siempre es el Cristo cuando la gente se da cuenta que somos firmes en lo que queremos al último la gente nos tiran de loco pero nos dejan en casa ¿se da cuenta? dice la Biblia que al mundo le parece una locura que vayamos en en rumbo contrario a lo que el mundo vive dice la gente que es una locura y Pablo dice que el Evangelio de la cruz es una locura para el mundo que se pierde escucha esto hermano la presión que el mundo ejerce sobre el cristiano para volverlo atrás he platicado el testimonio de mi hermana mi hermana la mayor cuando ella conoció al Cristo mi mamá fue la que le predicó a ella y mi hermana decidió entregarse al Señor y ella en la casa su esposo que es un buen hombre mi cuñado mi hinchado mi ador mi tiene un visto en la gente pero no en el fondo de su ser primero se dio la enojada de su vida y le dijo tienes que decidir entre tu Dios o tu marido entre tus hermanos o tu marido porque si tu quisiste seguirte a la iglesia con esos hermanos fíjate la presión fuerte yo me voy de tu casa y me llega otra mujer me voy oye parece fácil mi hermana se quedó con Cristo y el hombre se quedó de casa el hombre habla de mi hermano se fue se fue de casa y si se quedó otra señora no miente se fue mi hermana le sufrió mucho primero porque tenía hijos pequeños estudiando pero jamás que tu Dios me dijo no señor solo dame fuerzas señor y dame un trabajo y le voy a echar ganas a trabajar voy a sacar a mis hijos para adelante pero de que yo vuelvo para el mundo no regreso mi muñada fue a ver a la gente y le dijo miren yo la hago el plancho la ropa y le voy a trabajo y yo les ayudó y vamos a la vuelta de tres meses mi hermana estaba estable ya sus hijos estaban bien ella estaba bien estaba trabajando ganando su propio dinero hermanos y llegó el marido le dijo te vengo a ver a ver si ya cambiaste de opinión de parecer mira si tu quieres yo regreso y le dijo mi hermana si eso tiene la misma condición ya no vengas sabes esta es tu casa cuando gustes venir esta es tu casa pero si es a cambio de que yo deje de amar al señor no lo haré te puedes te puedes quedar ya yo estoy trabajando tengo mi dinero tengo mis hijos bien pero como tu gustes el puñado se tuvo que venir a su casa le dijo pero no me toques el tema de que déjame ir al templo porque eso ya no hace el trato no hay negocio con él mi hermana es una mujer muy firme una mujer muy firme muy firme ¿sabes? mi cuñado todavía no se convierte ya pasaron casi 30 años de eso y no se convierte pero está muy contento que su esposa va a la mitad anda apurar para los hijos hijos apuren y tesoran ya váyanse los nietos hijos sáquenle ya va a ser hora es domingo son 10 de la mañana ¿a qué hora se van? ellos no se han convertido pero se dio cuenta que hay una mujer bien decidida desde que tomó la decisión de amar a Jesús no tuvo una negociación su decisión por eso Jesús dijo esta palabra primero calcula bien piensa bien porque esto así funciona cuando tú recibes la palabra alguien no va a estar contento puede ser tu mamá tu papá tus hermanos y si tú no prefieres a ellos estar en paz con ellos pues entonces no eres digno de ser hijo del Señor Cristo vive está pesado ¿verdad? digo eso así es hermanos no hay otra manera les platicaba a los hermanos hace unos días me recuerden una historia que allá por el año del 91 era yo asistente de un pastor ahí en Torcaño Hidalgo y en ese lugar conocimos a una persona una hijita que el pastor nos comisionó para ir a hablarle de Jesús y fuimos a hablarle de Cristo estábamos con ella cada fin de semana vino al templo donde estaba ministrando vino dos cultos y ya aceptó al Señor hizo la oración de fe y yo dije gloria a Dios ya ganamos una almita yo estaba muy contento y como iba para allá los fines de semana solamente llegando y me voy derecho a casa de la hermana no recuerdo el nombre de la hermana a visitarla y llego yo contento como está mi hermana llego bien hermososo y la hermana me saludo bien cortante y me dice estoy bien ¿cómo está? bien y me di cuenta que algo había pasado y ya que empezamos la materia me dijo mire hermano para pronto para pronto así de derecho ya no venga a mi casa y que pasó me dijo ¿usted sabe que yo recién acabo de convertir el evangelio? ¿sabe le comenté a mis hijos de los cuales dependo económicamente de ellos dependo económicamente y ya me dijeron oye ya me dijeron pues decide madre si te vas con tus hermanos allá que te mantengan nosotros ya no te damos más tu cheque si te haces hermana vete pero ellos que te mantengan allá tu pastor allá los hermanos con nosotros ya no cuentes y dijo ¿cómo entenderá el pastor? a mi hermano me dijo pues yo dependo de ellos entonces le agradezco y ya no venga estamos hablando que decidir seguir a Jesús es enfrentar una presión que por principio de cuentas es la familia por eso Jesús enumera si no aborreces a tu papá y a tu mamá o sea si los prefieres a ellos en lugar de mí tú no puedes ser mi discípulo si prefieres a tus hijos antes que a mí no puedes ser mi discípulo si prefieres a tu esposa o a tu esposo en lugar de mí no puedes ser mi discípulo no está fácil y hay que estar consciente de eso hay que estar consciente para que la gente no se traiga y diga ay que difícil ser cristiano no no es difícil no si se puede porque aquí vamos algunos tenemos ya arriba de 30 años caminando con el Señor y hasta aquí el Señor es fiel y la presión la presión no es para siempre es los primeros días porque están buscando que te vayas al mundo están buscando que te vuelvas pero mientras te vean firme ahorita te cuento que pasa ahorita te cuento dime vive Cristo Jesús ¿cómo mis amados hermanos? esto es algo de lo que tenemos en lo cual nosotros tenemos que pensar gloria a Cristo Jesús la bendición que es ser un cristiano valiente hace un rato el pastor este pensamiento este poema que lo cazó con una hermosa verdad la luz que tú dejas ver en el mundo la luz del conocimiento de Dios que tú transmitas a la gente que te acude ahora te amo del impacto que tiene cuando te ven a ti ser firme ser firme en lo que has decidido aunque no lo quieras entender cuando la gente a ti te ve que eres firme fíjate el impacto que viene tú puedes hacer que la gente se crea al Señor por la firmeza que deben por la firmeza que están viendo esa cobardía no ayuda nada no ayuda estuvimos en Chiapas hace un año y los que saben algo de historia de la iglesia cristiana en México hay dos estados de la república donde ha sido muy difícil para el evangelio muy difícil no sé si aquí alguien de ustedes va a corretar balazos por causas del cristiano ¿alguien? ¿les han dado una fajiza en el cristiano en el machete? ¿alguien? no pasa que te ha recordado a tu mamá nada más pero en forma no se vea la pasada ¿no? ahí en Chiapas la coja está fea presentaron a una hermanita indígena de los abiertos de Chiapas la hermana Pashku y esa anciana dice que era lo que dijo el pastor me gusta mucho porque dijo yo fui niño aquí en la iglesia y aprendí todo lo que sé cuando era niño fíjate el impacto que tiene es una hermosa y grande esa hermana Pashku es una hermana que desde que era una niña se convirtió al evangelio siendo una niña ella y parece que dos hermanitas más y las hermanas de ella que eran más pequeñas siendo niñas se convirtieron a Cristo Jesús y luego vino a esta parte la presión vino a verla una tía y le dijo mira tienes que dejar a esa niña tienes que dejar eso y dice es que no lo vamos a dejar dice mira si no dejas esa religión del evangelio mira van a venir al rato te van a matar a ti y a tus hermanitos y van a quemar tu casa y ella dijo no dejo el evangelio y no dejo a Cristo y dijo la tía pues entonces atenta a las consecuencias y dice la hermana porque la hermana no lo platicó a todos los pastores platicó la hermana que en la noche ya se habían bañado ya estaban en la cama cuando llegan unas personas hasta su chocito y la hermana salió a ver a la vida pasada era una niña de la hermana como ella sale primero le metieron sus balazos 22 balazos a esa niña y la hermana dice que solo empezó a correr dice pero mientras corría sentí como me desfallecí me desfallecí y cuando ella vuelve en sí su casa estaba quemada y de sus hermanos también su problema pero ella no se murió ella vive con 22 balazos a esa mujer y sabes que ha hecho esa mujer toda su vida predicando de Cristo y dice que desde que era una niña ella predicaba de Cristo va una tremenda esa persona dice que ha ido a otros países a testificar a hablar de Jesús habla de inglés es lo que yo no puedo decir te habla del valor que tienes el cristiano cuánta gente no nadie le hace presión y ni así se va al culto nadie le quita la intención y no se esfuerza a ellos les ha costado la sangre la vida les ha costado y son un pueblo bien gozoso y en el cielo son dos estados y dale como mi tierra es otro estado donde ha sido bien difícil hermanos será el evangelio nuestra iglesia municipal nació en Hidalgo y allí la historia marca muchos pastores murieron por causa del evangelio la gente que ama al Señor no digas que le da miedo ni la muerte no digan gloria a Dios gloria directe aleluya hombres y me niegas dijo el Señor yo te voy a negar allá allá con mi padre yo te niego pero si tú me confiesas ante la gente cuando llegues allá yo te confieso ante mi padre hay las cosas que va a pasar con los que solamente fueron oyentes y murieron siendo oyentes que jamás tomaron decisión decirle una cosa el oyente no tiene compromiso con nadie si quiere va si quiere no si quiere lo hace si quiere no el discípulo esa es otra historia vayan a Gálatas por favor Gálatas 2.20 ese texto está bien hermoso el oyente no tiene compromiso con nadie recuerde si quiere hace si quiere no él no está obligado a nada pero el discípulo el discípulo es otra cosa el discípulo no es dueño ni de su propia vida oílo bien no es dueño ni de su propia vida dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy hoy que y ya lo vivo yo aleluya lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe el hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo dice Pablo Dios te gusta el pecado con el Señor el mundo el mundo no me interesa nada de lo que el mundo diga me importa lo más valioso que hay en el mundo a mí no me interesa hasta aquí encuentras valor el valor de lo que es la verdadera vida en Cristo cuando Jesús estaba en la tierra quiero que sepan algo nunca fue dueño ni de una casa del Señor no te lo sabía el Señor nunca tuvo una casa nunca tuvo nada Señor un día un hombre le dijo Maestro yo voy contigo a donde tú vayas voy a ser bien y le dijo al Señor fíjate como le veo con verdad piénsalo quiere pedirte conmigo piénsalo bien porque las zorras tienen sus cuevas donde viven la sabe del cielo tienen sus nidos yo yo no tengo nada no sé ni dónde voy a pasar esta noche no sé ni dónde voy a acostar mi cabeza no tengo nada ¿quieres? pero piénsalo primero es que todo debe hacerse a conciencia que no digan me engañaron no te engañaron te dijeron que iba a ser difícil tú lo decidiste así es es la verdad gloria a Dios alegría para si era que ser un siervo de Dios es fácil no es fácil tan complicado pero a mí no me engañaron y a conciencia tomé la decisión alegría por eso el Pablo decía yo no soy dueño ni de mi vida yo amo al Señor las cosas del mundo no me interesan mi principal objetivo está allá en los cielos desde donde tengo mi llanaría mi verdadero lugar mi tesoro está allá es exactamente esa era la enseñanza de Jesús hagante solos allá en el cielo allá donde los ladrones no te pueden robar allá está la verdadera riqueza allá está la verdadera vida y ve un discípulo de Jesús piensa igual tú te sabes dónde estás allá con Cristo ¿qué es lo más valioso aquí? Cristo lo más grande Cristo Cristo no es fácil él decía por eso yo a mí no me preocupa si perdí mi riqueza si invertí mi dinero no me preocupa ni que este cuerpo se acabe no me importa todo lo tengo en Cristo mi lugar está allá así piensa un verdadero discípulo del Señor el que solo es oyente ese piensa diferente el que es discípulo lo da todo el que es oyente le piensa dice no y si me quedo sin nada y si lo que no tengo por eso hay una gran diferencia acuérdate todos somos oyentes porque así empezamos pero un buen día que tomamos la decisión de cambiar de nivel digo yo convertirme ahora en una persona que bajo conciencia ya sé que va a ser difícil seguir a Jesús pero también sé que no hay otra manera de ser salvo ya lo sé y con esa conciencia yo decido seguir a Cristo yo decido enfrentarlos las consecuencias yo lo decido estoy bien consciente aleluya te hablo ahora finalmente de cual es el resultado que se obtiene cuando eres firme y no te intubeas ahora Cristo vive la primera es una experiencia mía mi primera experiencia dice como cristiana mi madre me envió a casa de unos tíos a recoger las cosas de mi madre y los primeros días las primeras semanas y meses no hablaban otra cosa mis santas familias más que de los tapias que se habían convertido al evangelio ese era el tema de todas las pláticas y cuando justo voy llegando estaban hablando de nosotros y voy llegando como ovejita me entrega solito chamaquito de casi 14 años y dice un tío el tío Chencho dijo mira ahí va llegando uno de ellos o sea yo y me pasan en medio estaban en rueda a poco si sobrino que ya cambiaron la religión contesta después no pues si y por qué tantas preguntas me hicieron pero se quisieron burlar de mí cuando me dicen finalmente a que no cantas una canción de las que cantan a él y lo pensé primero porque no sabía cantar segundo no me sabía cantos solo uno me acordé del primer canto más hermoso que en mi vida he cantado y hasta la vez lo canto para mí ese canto no pasa de moda y le digo si les voy a cantar un cantito y agarro y cierro mis ojitos y empiezo a cantar yo tengo un amigo que me ama me ama y me ama cuando yo abro mis ojos todos mis tiros me están viendo asombrados de que canté después de todo me fui a casa me fui como contento como triste contento porque canté triste porque me sentí que se burlaron de mí no 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 lo hicieron para haber bendicimos con algo no pero me fui total así sabes cada que mi pastor decía vamos a hacer un evento está prohibido y de ahí lo aprendí de él de mi pastor está prohibido que a la iglesia me traigan una persona que ya sea cristiana prohibido traiganse un pariente que no sea convertido en Cristo traiganse un vecino que no sea para traiganselo y ahí como pastor yo lo digo yo creo esa que no me gusta hacer un evento y que vengan otros hermanos no no me gusta eso me gusta que venga gente que no conoce nada hay mucho futuro con esa gente que no sabe nada invitamos a los primos ven primo te invito tígame mira vente vas a ver un evento en la iglesia te invito y parece que hay una voz en el desierto que no tiramos del loco nadie te hace caso a la vuelta de muchos años de muchos años yo soy un hombre muy feliz porque Cristo ha hecho con mis familiares en la calle un día llego a mi pueblo mis primos son cristianos mis tías se convirtieron a Jesús tengo una tía que recién abrió una congregación en su casa y anda predicando anda predicando le está tocando pagar las consecuencias de su decisión pero está bien gozosa esa mujer bien gozosa se hubiera pasado si yo me hubiera cubar y yo hubiese vuelto tras la presión de ellos no sé que testimonio les habría dejado a ellos y tal vez nunca se hubieran convertido pero nos vieron hermanos nos vieron éramos prácticamente unos mil y nosotros cuando nos entregamos a Jesús y nos ven hasta el día que aquí vamos aquí vamos aquí vamos ¿sabes? que bonito es tomar la decisión de seguir a Jesús cueste lo que no es no como cobardes Cristo vive valientes escuché un canto que me gusta mucho aquí deben sabérselo porque es un es un canto casi es el libro de cristiano se llama he decidido seguir a Cristo ¿ustedes han leído alguna vez la historia de ese canto? ¿la han leído? está poderosa ¿verdad? de un hombre que se entrego a Jesús y un día lo amenazaron con matarlo junto con toda su familia si él no desistía de su fe le dijeron que lo pensara porque si él decidía no negar la fe no iban a matarla pero iba primero a matar a su familia delante de sus ojos y no les contestó según la historia de ese cántico solo comenzó a tratar ese himno he decidido seguir a Cristo y dicen que mientras él cantaba delante de sus ojos mataron a su esposa y le preguntaron ¿y ya cambiaste de parecer? y seguía cantando he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás ¿qué saben ese canto? al final antes lo mataron a él al hermano murió cantando su cantito eres y y el impacto que trajo ese testimonio a la gente de su pueblo fue cuando el hombre el jefe de esa tribu se dio cuenta este hombre por causa de su fe fue capaz de dejar que matáramos a su esposa y a sus hijos y él y se muere cantando ese hombre el jefe de la tribu se convirtió en el oso y toda la tribu después se entregó a Jesucristo porque alguien se dio cuenta que el evangelio vale la pena ser borracho cualquiera lo puede hacer pero ser un hijo de Dios que camina por camino derechos son los valientes amén quiero que se pongan de ti esta vida aleluya cuantos aman a Cristo amén quiero que cierren sus ojitos aleluya y estos buenos músicos nos van a acompañar y vamos a cantar y cantar santo eres tu Jesús sienten sus ojos y quiero que sepan que la decisión que un día tomamos de seguir a Jesús fue la decisión más hermosa que en tu vida tomaste no hay otra cosa más hermosa que en el seguido que seguir a Jesús no hay otra cosa más linda que seguir a Cristo y si alguien esta mañana está aquí y todavía no ha decidido entregar su vida al Señor hoy le invito acepta a Jesús porque no hay otro camino que te lleve el Padre si hoy día hay alguien aquí esta mañana que no ha aceptado a Cristo no lo pienses tanto vive consciente que cuesta seguir a Jesús pero también sé consciente que si no lo sigues te perderás también vive consciente que el que no sigue al Señor de plano no tiene esperanza de vida eterna cierra tus ojos hasta mañana Señor le doy gracias esta mañana por esta palabra Señor con la que podemos pensar podemos meditar cuánta necesidad nada hay en nosotros Señor de vivir conscientes de estar conscientes Señor de que con oír no es suficiente primero no es suficiente oír porque oír cualquiera lo hace pero sin ningún compromiso los verdaderos discípulos Señor usted no los enseñó se niegan a sí mismos déjate vivir para sí y comienzan a vivir una vida entregada a Dios una vida donde estamos siendo instruidos cada día sobre lo que podemos y ya no hacer más Señor un verdadero discípulo se ha negado Pablo decía yo estoy crucificado juntamente con Cristo ya no vivo yo el que vive en mí ahora es Cristo aleluya amado Señor enséñanos Señor a vivir para ti enséñanos Señor a enfrentar las consecuencias de nuestra decisión pero que no volvamos para atrás que no volvamos más Señor a la vida que antes llevábamos Señor bendice nuestras vidas por favor Padre Santo bendito sea tu nombre Señor he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás aunque me llames por aleluya aunque me llames aunque me llames por aleluya aunque me llames por aleluya aunque me llames por aleluya he decidido seguir a Cristo no vuelvo a ser aleluya 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 si Señor muchas gracias Padre a los gente valiente Señor a los gente valiente Padre Santo aleluya gracias no vuelvo a llame no vuelvo a llame gracias Padre en el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo Señor aquí en Punta Mala se piensó gracias